El día de hoy me gustaría felicitar a todos los porteros que siguen esta cuenta porque si, hoy 14 abril es día internacional del portero y en este video me gustaría hacer dos cosas número uno, que me platiques tú, que significa para ti ser portero si es que eres portero y si no, me gustaría saber que opinas de los porteros déjame en los comentarios y número dos, me gustaría platicarte que es para mi ser portero como bien saben y como pueden observar acá abajo, esta cuenta se llama porterología parte fundamental de mi vida ha sido ser portero juego desde que tengo memoria, desde que tengo como 4 años siempre juego de portero, nunca juego de otra posición y bueno, buena parte de mi tiempo se la dedico a hacer videos y la gran mayoría de mi tiempo se la dedico a vender guantes de portero traje la distribución de una marca española, que es esta, se llama Cho Soccer aquí, a mi bello país, a México y estoy tratando de compartir esta loca pasión por todo el país ser portero para mí significa dos cosas uno, buscar la excelencia, puesto que como portero no tienes margen de error porque con un error que cometas, todo el esfuerzo de tu equipo todo el esfuerzo de tus amigos, se va a la basura y número dos, comunidad con porterología en YouTube, en Instagram y en TikTok me he dado cuenta, somos muchísimos porteros allá afuera yo, antes de empezar a hacer videos, no me he dado cuenta de la cantidad de porteros que somos y lo allegados que podemos llegar a ser a muchos de ustedes no los conozco, sin embargo, los entiendo perfectamente bien y ustedes probablemente no me conocen, pero si son porteros le entienden perfectamente bien si tú eres un portero cagado en algún partido este sentimiento de hermandad, de decir puta madre me ha pasado, decir carajo sé lo que se siente, es lo que verdaderamente nos une como porteros entonces yo me quedaría con eso, excelencia y comunidad me encantaría saber para ti que es ser portero gracias 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 por ver el video.